Este campo es un proyecto de Edison Sport, el cual vienen jugadores de todos los sitios para mejorar como jugador y su predicción es el año que viene ir a Estados Unidos y quedarse allí si pueden con una beca o algo de eso. Es una academia, así más como profesional, donde vamos a mejorar las cosas que tenemos que llegar para poder jugar como queremos los que estamos en de Edison Sport, para llegar a jugar allí en Estados Unidos o conseguir alguna beca para un equipo de allí. Y sería eso, una academia de alto nivel, donde durante estas tres semanas vamos haciendo como si fuéramos un equipo, creando jugadas, creando sistemas. Me ha sido muy divertido porque no hay nada que jugar con el básquet español, con el básquet español es un poco más rápido y algo más que ocurre en el básquet. Y luego ha sido muy divertido en el básquet español. Y luego ha sido muy divertido a desarrollar y desarrollar un nuevo pensamiento en el básquet. Lo que me gusta del proyecto es que, para mí, que este campo, lo que te hace no es como los otros campos, que alguno va a su rollo y tal, sino que este campo va a mí, es decir, parecemos una familia, vamos todos juntos, ¿sabes? Y eso me gusta del campo. La experiencia con los mismos jugadores del campo es como, para los pocos días que llegamos, que llegamos seis, como si fuera una familia ya, ¿no? Una muy buena convivencia. Los especiales de esa proyección a los Estados Unidos, porque cuando eres pequeño sí que sueñas así, con poder ir a Estados Unidos, jugar allí. Y por eso están aquí, en el campo este, intensivo, muy técnico, y por eso estoy aquí. Es un campo en el cual te brindan grandes oportunidades, viniendo scouters, tanto de la península como de Estados Unidos, y la preparación la veo muy buena, con entrenamientos técnicos y entrenamientos de competición, junto con una parte física bastante intensa, y yo creo que es un campo inigualable. ¡Está guapo, eh!